Lluviecita que moja la vereda De mi barco, llora su lagrimón seca resina Por la herida de un corazón tallado El otoño no puede confundirse Amarillando la luz en Buenos Aires Una hoja seca por el agua turbia Hacia una alcantarilla va de viaje También en abril hay mariposas De guardafolvos blancos por las calles ¿Cuánto hace que no estamos juntos? Vos, el otoño y yo, madre Somos del mismo azul, melancolía Del mismo gris, mi Buenos Aires Si me pongo a mirar por la ventana Me encuentro en el cordón sentado Qué sé yo, qué pensaba cuando vive Cosas que con el tiempo ya olvidamos Figuritas que perdí por el camino O que por repetidas fui cambiando Este otoño me trajo nuevamente Aquella ropa oliendo a naftalina Mamá guardando otro verano en el ropero Los dictados, la barra de la esquina Dos trenzas, las miradas cómplices Y un primer beso con gusto a mandarina ¿Cuánto hace que no estamos juntos? Vos, el otoño y yo, madre Somos del mismo azul, melancolía Del mismo gris, mi Buenos Aires Quienes Tomás afecto a mandarin Vos, el, otoño y yo total Estirado en el claro Gracias por ver el video.